El mundo del reggaetón está revolucionado desde que Bad Bunny, su máximo exponente actual, anunció de forma completamente inesperada el lanzamiento de una nueva canción para este lunes, 25 de septiembre. La noticia tomó por sorpresa a sus millones de fans, pues no había habido ningún indicio previo sobre este tema. Hola a todos los amantes del entretenimiento bienvenidos a un nuevo video de estrellas en el radar. No te pierdas las últimas noticias explosivas sobre tus celebridades favoritas y entérate de todos los nuevos escándalos y revelaciones impactantes. Ingresa ya mismo a nuestra nueva página web, el link está en la descripción. Fue a través de un audio en su canal oficial de WhatsApp, la aplicación que el puertorriqueño ha adoptado recientemente para comunicarse con sus seguidores, que dio a conocer este nuevo proyecto musical que verá la luz justo a medianoche de este lunes. En el mensaje de voz, Bad Bunny se dirigió jovialmente a sus fans, hola hola. ¿Qué tal la están pasando este dominguito? Por si les gustó y quieren oírla toda, sale mañana a las 8 de la noche en PR. Acto seguido, se escucha un extracto del pegajoso y energético tema. Esto ha desatado una gran expectativa entre su legión de admiradores alrededor del mundo, quienes no esperaban nuevo material de su ídolo al menos hasta su próximo álbum. Bad Bunny no lanza una canción inédita desde mayo de este año cuando presentó Moscow Mule. El anuncio sorpresa provocó euforia pero también desconcierto entre los fans, pues el Conejo Malo no había dado ninguna pista anterior sobre este lanzamiento. Incluso muchos se preguntaban si se trataba de una broma o algún tipo de estrategia promocional. Pero los seguidores más fieles del artista ya sospechaban que se traía algo entre manos, pues en los últimos días había estado compartiendo pequeños mensajes crípticos a través de WhatsApp que parecían insinuar que preparaban nueva música. Ahora, la duda entre los admiradores de Bad Bunny es si este tema formará parte de su próximo álbum de estudio, o si será simplemente un sencillo suelto para mantener activa su presencia musical hasta su siguiente producción. También se especula respecto a si la canción estará dedicada a alguien en especial, como su novia Gabriela Berlingueri, o si llevará algún mensaje social como varios de sus recientes éxitos. Habrá que esperar para descifrar la letra y su significado. Lo cierto es que el intérprete de Titi me preguntó ha vuelto a demostrar su astucia para mantenerse siempre en boca de todos con estos lanzamientos sorpresa sin previo aviso que rompen el molde tradicional de promoción musical. Mientras el mundo del reggaetón cuenta las horas para el estreno del nuevo tema, Bad Bunny se prepara para cerrar con broche de oro su extraordinariamente exitosa gira World's Hardest Tour, con dos conciertos esta semana en el Estadio Harron Berón de Puerto Rico. Luego de consagrarse como el artista más taquillero de 2022 y batir récords de recaudación con su mega tour por estadios de Estados Unidos y Latinoamérica, el Conejo Malo se alista para despedir este ciclo histórico ante su público boricua. Pero ni siquiera el agotador tramo final de su gira mundial ha impedido que la superestrella puertorriqueña continúe enfocado en expandir su legado con nuevos lanzamientos como el que estrenará este lunes de forma sorpresiva. Una vez concluya su histórica serie de conciertos, se espera que Bad Bunny se tome un merecido descanso antes de comenzar la grabación de su próximo álbum, donde seguramente incluirá este nuevo sencillo junto a otras canciones inéditas. Por ahora, la cuenta regresiva está en marcha para disfrutar del nuevo tema de Bad Bunny que promete ser otro éxito instantáneo para el rey indiscutido del trap latino. Una vez más, el astro boricua demuestra por qué es el artista más innovador y disruptor del género urbano actual. Recuerda comentar de dónde eres para saludarte en el próximo video. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún episodio de Estrellas en el Radar y estar al tanto de todas las novedades sobre los famosos del mundo. Nos vemos en la próxima.